Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí para continuar con la segunda parte de este juego que se llama The Park Os recomiendo que veáis el segundo capítulo, el primero capítulo porque estuvo interesante, estuvo curioso la forma en la que narran los hechos Los hechos básicamente es que el niño pierde el oso dentro del parque y no se le ocurre otra cosa que entrar a buscarlo Con el clic derecho del ratón puedo llamarle Callum, quédate donde estés y nadie contesta y hay veces que contestan, vale, nos tiran en piedra desde ahí arriba Y el niño pues parece que está jugando al escondite básicamente Vale, os recomiendo que veáis el primer capítulo, vale, porque os cuentan Follow the trail, sigue el camino Os recomiendo que veáis el primer capítulo porque cuentan en inglés Lo que es el cuento de Hansel y Gretel Y está bastante chulo, me ha gustado mucho la forma en la que lo han hecho Y no sabía yo el final, o sea, sabía que la bruja pues moría Pero no que se la comían, es que no entendió la frase al final No sé si la entendió como la he querido entender No entendió, joder, no me da tiempo a leer los subtítulos Podían hacer un chat para leerlo El chico ha sacado a esos malos niños ¿Qué es esto? Bueno, lo dejo, esto no lo voy a traducir, vale, para mí el argumento es básico Entonces, esto para mí es historia secundaria, os lo dejo Pausáis, leéis Y continuamos el camino, vale, el anterior capítulo iba hacia el siguiente Madre mía, como estoy, es que estoy ya Entre unas pastillas que me estoy tomando y todo para Lo que es la alergia que me adormecen un poquito El anterior capítulo duró 23 minutillos Este va a durar entre 15 y 18, vale No puedo entrar ahí mientras se está moviendo Pues, no problema, no problema Hostia, ¿se puede incrementar? ¿Puedo meterle caña a salco? Dale, dale más, dale más Hostia, flipas, ¿no? Voy a bajarlo, voy a bajarlo ¿Qué quiero montarme? A ver qué me cuentan aquí Si me cuentan un cuento, ¿qué hacen? Tengo que bajar hasta cero Está bajando, vale Perfecto Quiero entrar a ese Vale, parece que va de historias este juego No sé realmente si tendrá ¿Quién lo ha puesto en marcha? ¡Ah! ¡Es automático! Sabemos que no A ver Seguramente veamos al niño por ahí, ¿no? La madre va todo feliz Y se están pasando por la velocidad, ¿eh? ¿Qué era eso? Creo que lo trago ¿Qué es? ¿Qué es? Y me salta Steam En el mejor momento, como siempre Joder Joder, con los moquillos, tío Ay Ay, disculpad Vale ¿Quién era ese? No sabré Ah, se está ahí Estaba manipulando el Estaba aquí el hijo de Dale, dale Candela Vamos a darle a tope A ver qué pasa A ver a cuánto se puede poner como máximo Veinticinco Ahí ya salgo, salgo Lo dejamos ahí Sube Un poquito más Callum ¿Dónde estás? Callum se ha ido Creo que no te quiere ver Eres una mala madre No sé si debería ir por ahí ¿Dónde te viste? Ah, el niño no le contesta Treachería que se esconde en los pensamientos Treachería que se esconde como un rato Y que esconde en nuestros insuntos La primera vez que vi a Callum Mis pensamientos me perdió Me perdió Me perdió a esta rincón, roja, roja Y pensaba ¿Es eso? Nos construimos el mundo de las expectativas Y el mundo que yo construí para Callum No era diferente Él era tan real Tan tan ahí Y tan lejos Y tan lejos de mis expectativas Y se esconde Y cuando se esconde en pie Que una pensamiento De una nueva fundación Todo el amor que compartimos Todo el amor y la gracia que seguimos Se construyó en una sola pensamiento De una sola pensamiento De una sola pensamiento No me lo esperaba, la verdad Pero no me ha pegado susto Eso es bueno Vale, no puede correr ahora La madre se ha quedado como en shock Como diciendo ¿Qué ha pasado? Nunca lo sabremos ¿Qué tal estas pajarras conmigo? Ya puede correr Vamos a correr un poquito Vale, creo que íbamos a una montaña rusa ¿Dónde estará el niño? Se ríe por allí Es que... ¿Esto qué es? Ah, los coches de choque Joder O sea, a ver Estoy aquí Hemos ido al Octodron Hemos venido por ahí El túnel de los patos Hemos hecho así el recorrido Vale, al Octodron La Casa de los Horrores Vale, ahí hay que ir Bumper Scar Vale, luego vamos al Ferriswell Vamos a hacer el recorrido Por aquí Y para arriba Vale Poder entrar No puedes cogerme Niño de mierda Hay que examinar dispositivo A ver A ver, mujer ¿Qué sabes hacer? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Estaba aquí y le estaba dando la corriente No entiendo Si alguien lo entiende Que me lo explique por favor Que me deje un comentario Y que me lo explique Porque vaya tela Vaya tele marinere Puto niño tío Bueno Para leer esto os tenéis que poner gafas Y acercaros Porque vaya tela Lo dicho Os lo dejo Porque me resultan textos bastante largos Y seguramente no sepa traducirlos Como vosotros O la mayoría de vosotros 3, 2, 1 Quitamos texto Vale Ahí tenemos el rollercoaster O sea lo que es lo mismo La montaña Eh Francesa Vale Y no me deja Bajar Tengo que volver para dar No puedes saltar Torpe No puedes pasar por ahí Y bajar por ahí En fin Vale Me doy cuenta que es solo Dándole una vez Al shift Corre Es decir Solo apretando al W Que es lo que estoy haciendo Y si lo he editado al shift Deja de correr Vale Eso está muy bien Eso me gusta mucho Vale Leer periódico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yujuuu Bueno Qué fusividad Por Dios Vale Vamos a ir todo el rato corriendo Porque la mujer parece que no se cansa Así que Mejor para nosotros Vale Vamos a ver el mapa otra vez Vale Estábamos aquí Y queríamos ir al Ir al ¿Esto se ha hecho? ¿O no hemos estado ahí? Ah Vale 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 Pues tenemos que ir al Octotron Y la primera para arriba Sí Octotron 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 A ver Y sigue en marcha El Jodío No puede entrar ¿No? A ver Vale Perfecto Quiero entrar a la casa del terror Es algo que me ha dejado Ah Ah Como se pega el spirit La La condena Olé Por allá Vamos a Ya no me acuerdo Ha sido un mapa por ahí Está muy bien que te pongas mapas ¿Eh? Un punto a favor No jodas Bueno Vale Momento de pausa Vale 3 2 1 Y quitamos papel Vale ¿Y qué tenemos que hacer? No se me ocurra otra cosa Volver a Ir a la casa del terror Vamos a sacar el terror Está guardando el fuego Creo Vale Vuelta más Tenta pegado Pero bueno Ahí sigue dándolo todo a tope Muy bien Por rato Por ahí Por ahí me he ido No sé si habrá algo secreto Maldito niño Maldito niño Yo soy el niño Estaría cagado en estar Porque A pesar de ver esta luna No se ve así esto No sé qué Hay lucescillas Y demás Y demás Pero bueno Vale No me deja entrar al agua Pues Res Eh Vale Digo No me deja salir Buf Se me lleva a quedar ahí El juego va constante 50 FPS Es que lo tengo limitado 50 FPS Básicamente por El tamaño del vídeo Vuelvo a grabar con Mirilis Como podéis comprobar La calidad es Inmejorable Sin duda Me devolvieron el serial Porque no No daban con la clave De De la cuenta Paypal Así que Venga ya Hija mía Ahí Deberías dar ejemplo Tú a Al de Deliverance Esa morena El Pobre Ah El sillón Ahí sigue Creo que la acento Resta A este lado Pero ¿Cómo voy? Quiero saberlo Quiero saberlo Me hacen pegar una vuelta De narices Vale 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 Eh Deciros también que Soma Ya os lo dije Y os lo he dicho varias veces Quiero acabarlo Pero De momento Es un juego Que me he ido Gustando menos Cada vez que juego Pero Eh Estoy esperando a ver Si le vuelvo a coger El punto ¿Vale? Porque es un juegazo Si es un juegazo Pero quiero pillarle El puntito ese Y que me vuelva a gustar Otra vez Y disfrutarlo Sobre todo Esto lo hemos leído Vale Tiempo de reflexión De pausa Vale Tres Dos Uno Es tan fácil Como Pausáis Y leéis Tranquilamente Los que sepáis Inglés Y así me contaré Quiero ir A la casa del terror Era la boca esa Que estaba abierta Pues era Callum ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Sin una lója No 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 podemos ir es que me encanta lo de War, en fin a ver, vale, pues vamos a ir a Sideshow Halley y de ahí a Rollercoaster para allá, vale muy bien, ost, muy bien ya me podía el hombre este ayudar o llamar a la policía digo yo, eh no sé, a lo mejor soy yo el raro cerrado, en serio qué me estás contando qué pollas tengo que hacer tengo que volver hasta allá del todo, en serio pues nada esta parte la cortaré, vale y cuando estemos por el Octotron volvemos volvemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.